Bueno, vamos a continuar, todos sabemos y estamos de acuerdo con que Albarracín es una localidad preciosa, pero no es casualidad porque detrás de cada calle, cada plaza o cada fachada, hay mucho trabajo de conservación del patrimonio, trabajo que realiza en gran parte la Fundación Santa María de Albarracín, que ha visto reconocida su labor con un premio internacional. Antonio, que ya llegamos, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Oye, muy bien y enhorabuena, ¿eh? Medalla de Richard Driehaus a toda vuestra trayectoria preservando el patrimonio de Albarracín, que no es poco. De la marinera, sí, sí, es un prestigioso galardón que reconoce la labor y gente que se ha realizado desde prácticamente después de la Guerra Civil hasta la actualidad. Antonio Almagro, por un lado, y Antonio Jiménez, por otro lado, los Antonios. Y hombre, es verdad, es muy emotivo, porque bueno, de alguna manera vienen a reconocer tu trabajo, pues eso es formidable, ¿no? A título profesional es lo mejor que a uno le puede ocurrir. Contentísimos. Arte y arquitectura no siempre tienen por qué estar reñidos, ¿eh? La arquitectura es el mejor arte que tenemos, transformar en un paisaje de primera índole, ¿no? Impacta. Parece que veamos algunas de vuestras obras. Me parece maravilloso. Por allá. Antonio, con la Casa de los Pintores rompisteis el hielo, ¿eh? Totalmente. Creamos un modelo de intervención, ¿eh? Es verdad que veníamos arropados ya por la restauración del viejo Palacio del Obispo, que eran 3.000 metros de ruina. Pero sí que es verdad que en una arquitectura mucho más modesta, más popular, más de la calle, más normalizada, era esta. Y encima era propiedad de todos, pero ya ves, estaba hecha una ruina total y absoluta. Y es el estado inicial de cualquier obra. Antonio, hay que ver cómo ha cambiado esta casa, ¿eh? De verdad, de una ruina totalmente, una ruina destrozada, pasamos a una casa rehabilitada y un ejemplo de lo que hay que hacer con los espacios interiores en Albarracín. Cuando esto se hizo, la gente pensaba que lo normal en la restauración era vaciar las casas y hacer unos forjados nuevos, colocando un grés que se fríe bien y, en fin, trastocando los valores de la arquitectura modesta e interior. Ahora no. Ahora se ponen en valor y se rehabilita conforme a la recuperación de esos valores que le singularizan. La Casa de Santa María es otra de las señas de identidad, otro de los buques insignia, y está para entrar a vivir, ¿eh? De hecho, se está ocupando. Venís en un momento en el que los fotógrafos están alojados aquí. Este edificio es diferente al Pintores. Tiene un poquito más de entidad, aunque de vez en cuando nos encontremos con elementos tan singulares como esta escalera construida en yeso, aprovechando uno de los rincones, con ese toque popular. Pero esta casa tiene una mayor prestancia. Es una casa ya casi de rico ganadero del XVIII. Entonces, los salones principales están aquí, con una cristalera maravillosa, justo mirando, por otra parte, al Alcazaba, al castillo de la ciudad. El castillo principal es este. Por cierto, ese castillo es el que mide en mayor medida lo que es el esplendor cultural de plena Edad Media, del origen de Albarracín. Aquí en la catedral tuvisteis mucha faena, ¿eh? Ya ves, ya ves. Mira las foticos y te das cuenta de cómo estaba la catedral cuando empezamos. Esto es recién iniciado de los trabajos. A más grande monumento, más complicado el trabajo, ¿no? Porque aquí aparecían restos muy importantes. De hecho, fíjate, estos son el hallazgo de restos medievales. Un arcosóleo que nos aparecía en el muro, o las lápidas del suelo como aparecían, o cómo iban las restauradoras recuperando todos esos colorines. Eso sí, con una infraestructura y un andamiaje brutal. Cómo se colocaban los suelos, pero fíjate el suelo inicial, ¿eh? Y fíjate el suelo final. Yo digo que el ADN de Albarracín va paralelo a la catedral. Los momentos pujantes en los que había dinero se recuperaba catedral. 16 y 18. Claro, tú llegas a la catedral y en los muros y en los suelos te pueden aparecer las huellas, como han aparecido, de esos siglos.